Recientemente se llevó a cabo una equina en la quinta mesa del Alto Enloa, una instancia donde participaron diversas comunidades, sector productivo y la delegación presidencial provincial de Enloa, donde el propósito de esta mesa consistió en revisar los compromisos suscritos y valorar el estado de las inversiones realizadas por el estado de la región. Un enfoque primordial en el Alto Enloa. La mesa del Alto Enloa es una mesa mandatada por el presidente de la República y lo que revisamos ahora es los compromisos que se han suscrito. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar el estado de las inversiones de parte del estado principalmente en el Alto Enloa y ya tenemos propuestas para estas consultorías que se van a estar generando y aquí yo quiero agradecer a Codelco que ha puesto a disposición recursos de manera tal de que en los próximos días vamos a estar firmando convenios con cada una de las comunidades para que exista una consultora especializada que esté levantando proyectos para las distintas comunidades del Alto Enloa. Durante la sesión se destacó la importancia de revisar minuciosamente las inversiones gubernamentales en el Alto Enloa identificando las oportunidades de desarrollo y asegurando que se aborden las necesidades reales de la población local. En ese contexto, la minera estatal puso a disposición recursos que serán destinados a la firma de convenios con diversas comunidades en los próximos días. Está una cuestión muy significativa porque el desarrollo del Alto Enloa ha estado condicionado a la capacidad técnica de los distintos servicios para generar iniciativas de inversión en el Alto Enloa y por distintas razones o las iniciativas no se presentan o cuando se presentan no se hace de manera adecuada y se caen los proyectos y por lo tanto es sumamente importante contar con formuladores de proyectos y con proyectos que respondan a las reales necesidades de la población del Alto Enloa. Ahora en enero se van a revisar las propuestas que existen de las consultorías para que las comunidades definan con qué consultorías se va a trabajar y desde ya por lo tanto comenzar a trabajar en el levantamiento de proyectos para el Alto Enloa para presentar tanto a fondos sectoriales, porque el gobierno, y este es un compromiso presidencial, va a poner recursos para el desarrollo del Alto Enloa, como también eventualmente de manera complementaria a fondos del gobierno regional y para eso también la disposición del gobernador y por cierto de la y los consejeros del Loa está también sobre la mesa. Finalmente estos convenios permitirán la contratación de consultorías especializadas para la formulación de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en la región, donde en enero próximo se llevará a cabo una revisión de las propuestas presentadas por diversas consultorías, permitiendo que las comunidades participantes elijan con qué consultoría trabajarán. Este proceso marcará el inicio del levantamiento de proyectos destinados para el desarrollo de las comunidades del Alto Enloa.